Si usted ya ha sido padre y recuerda a su primer hijo, con toda seguridad le recordará todo esto que le vamos a platicar. Pero si está en el proceso, amigo o amiga, de estar por escribirle a la cigüeña o ya le escribió y está porque nazca el niño, seguramente es de las personas que ha buscado por todos lados en internet, en las librerías, la forma de informarse sobre a qué se va a enfrentar en los siguientes años con el nacimiento del niño y en cada una de sus distintas etapas. Pero la primera, cuando nacen los primeros días, verdaderamente son una experiencia que jamás se olvidan y quisiéramos que verdaderamente hubiera una especie de manualito de qué hacer en cada uno de los casos. Pero no es así, no hay un manualito, o lo hay. Para eso vamos a platicar con Cristina. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, amigo. Me da bien saludarte. Igualmente, muchas gracias. Difícil el caso este, ¿no? De los papás primerizos, para el niño y para los papás. Claro. Sí, este tema, híjole, siempre surgen muchísimas dudas. Primero que nada, quiero decir que, por más que lean, nadie está preparado para lo que es tener un bebé, ¿no? Cuando nace un bebé, surgen todo tipo de dudas, desde que si está haciendo ruiditos, que si es normal, que si duerme mucho, muchísimas cosas. Yo quisiera comenzar diciendo que el pedir ayuda cuando nace un bebé, en las primeras etapas de vida, es algo normal, ¿no? Pedir ayuda no significa que estamos fallando en la crianza de nuestro bebé. Entonces, y para los que dan ayuda va esto, la ayuda no es te detengo al bebé mientras tú barres y haces la comida, ¿eh? Yo hago las cosas del hogar mientras tú cuidas a tu bebé, porque la mamá necesita estar con su bebé, ¿no? Entonces, bueno, la primera duda que surge es, ¿cómo lo agarro? Desde ahí, ¿no? Nace el bebé y el papá no lo quiere ni levantar porque se ve muy frágil, es una cosita chiquitita. Entonces... Y resbalosa. Y resbalosa y aguadita. Entonces, la primera cosa importante es que siempre hay que lavarse las manos, cualquier persona que vaya a tocar al recién nacido, ¿no? Recordemos que el recién nacido todavía no está preparado para defenderse contra las infecciones, a pesar de que la lactancia materna lo protege bastante. Siempre es importante lavarse las manos. La segunda cosa es que hay que sostener muy bien su cabeza y su cuello. A esta edad no tienen sostén cefálico, su cabecita se vacía a los lados y se pueden lastimar. Entonces, sobre cómo sostenerlo, eso sería lo más, más importante. De ahí me preguntan también mucho que si es normal que duerman tanto. Me dicen, no, mi hijo es un santo. Se la pasa dormido. Y les digo, sí, son las primeras dos semanas, es normal. Los bebés recién nacidos duermen entre 17 y 20 horas al día. Entonces, a veces se pasan dormidos cuatro horas. Me dice la mamá, lo despierto para darle de comer, ¿qué hago, no? Entonces, es normal, es normal que duerman mucho, comen, se duermen, hacen del baño, vuelven a comer, se vuelven a dormir. En el mejor de los casos, ¿verdad? En el mejor de los casos, sí. Siempre hay niños que son más lloroncitos, más coliquientos. Esto también suele mejorar mientras más se apoya el vínculo de los papás con el bebé. Ya hablábamos de lo que es mamá canguro y de usar el rebozo, pero el vínculo que se crea en las primeras dos semanas de vida, que el bebé tiene que estar muy cerca de su mamá, es muy importante. Para que un bebé esté tranquilo, duerma bien, coma bien, no tenga reflujo. Esto es súper, súper importante. Bueno, ¿qué más? Me preguntan mucho también sobre el baño. Que si se deben de bañar cuando están recién naciditos. Y sí se deben de bañar, pero se recomienda un baño con esponja hasta que el ombliguito se caiga. Porque el ombliguito tiene que permanecer seco para que se cure más rápido. Tarda en caerse el ombligo desde una semana hasta tres semanas puede tardar y se considera normal. Va a ir cambiando de color, se va a poner primero rojo, luego se va a poner morado y luego negro. Es normal y luego se va a caer. Lo que hay que vigilar es que no salga pus, no se ponga rojo alrededor del ombliguito, porque eso podría indicar una infección. Ya cayéndose el ombligo se puede bañar el bebé con esponja hasta que la mamá se sienta cómoda y segura para poderlo sostener y bañar. Eso es lo más importante. Cristina, yo sé que voy de acuerdo contigo, no hay literatura suficiente en el mercado que te prepara y te haga sentir segura a la hora de que ya te enfrentas al niño. Pero, ¿a qué podríamos recurrir? ¿Qué recomendación le darías tú a las mamás primerizas, a los padres primerizos, cuando tienen que pasar por todo este proceso? ¿Cómo lo cargo? ¿Hay algunos videos que te puedan orientar al respecto? O de plano hay que preguntarle a mamá, pero cuando no está mamá, ¿qué haces? Sí, hay mucha, mucha información. Hay muchos libros, sobre todo sobre lactancia. Yo les recomiendo que en el hospital, antes de salir del hospital, aprovechen a las enfermeras, porque ellas saben mucho sobre cuidado del recién nacido, sobre todo sobre lactancia. Y ellas les pueden enseñar cómo amamantar, cómo es lo correcto para que puedan ser exitosas en la lactancia materna, que es lo más importante, y les enseñan cómo bañar a su bebé. Más que tu mamá, porque tu mamá fue mamá hace muchos, muchos años. Entonces, por más de que... Todo el mundo tiene una opinión, pero hay que recurrir a gente que sepa, ya sea el pediatra o sea una enfermera capacitada. Sí, por supuesto. En internet hay mucha información, pero hay que tener cuidado con eso también. Qué bueno que hablas de esa precaución. Cristina, ¿nos puedes dar tus números de teléfono, por favor? Claro que sí. El consultorio está ubicado en la Plaza Pío Pico y el teléfono es 200-2293. Cristina Díaz, doctora, pediatra, especialista también en alergias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Te esperamos la próxima semana. Claro.